Vamos a ver ahí la estatuas de Cervantes Yo que sé, lo mismo era yo en otra vida Otro loco que veía gigantes de verde molino, como yo Anda, quien lo sabe Cervantes y sus molinos y sus hombres de cristal Hombres de cristal super sabios Que se pueden asociar a muchas historias Aquí lo tenéis La estatuas de Cervantes Hombre, yo he visto por ahí fotos que supuestamente son de él Y tampoco se parecen mucho, pero bueno Ahí lo tenéis Don Miguel de Cervantes y Saavedra El que escondió algo Que no es solo el código Da Vinci Está también el código Cervantes, muchacho Y para mí que es bastante más importante Y seguramente que relacionado con la misma historia O sea, es que es prácticamente la misma historia No tiene otra Ya lo iremos viendo O sea, todas las historias estas un poco raras Estas ruedas de la vida con sus 28 pasos Ya sabéis Y bueno Ya hemos echado aquí el ratillo Vamos a despedirnos aquí viéndole la cara A la estatuas Del amigo Miguel de Cervantes Venga muchachos Desde Albacete Un saludo Somos uno Soy otro tú Como para buscar Gracias.